¿Para mostrar las escaleras? ¿Quieres decir algo? No, solo que ya no quiero. Me quiero quedar aquí. ¿Algunas palabras de motivación? No, no suban. No suban, nunca suban. No suban. No suban. No suban. No suban. No suban. No suban. Ahí está la mendiga torre ¡Gracias! 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 Y pues... ¿De dónde venimos? Atrás de esas rocas, atrás, abajo hay candados Aquí hay un montón de extranjeros. Aquí compras el ticket, cuesta pues 10 mil wones y con ese ticket puedes subir a la torre a tomar fotos y pues yo no voy a ir porque el clima no favorece para tomar fotos, hay mucha neblina, no se van a ver los edificios, así que pues yo voy a pasar por esta ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.